Si nosotros participamos, nosotros en este caso, también ayudamos, como se dijo anteriormente, de la participación ciudadana, ¿verdad? Aquí va el doctor, ¿cómo se dice? ¿Adelante? 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 Sí, ahí está bien, aquí nos trata de la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, ¿verdad? Nos da el palma, nos da el palma, nos da el palma, y nos da el palma, y nos da el palma, ¿verdad? Bien. Agregando la palabra para participar, esto es lo que queríamos en el inciso D, participar, contribuir y velar. Ya digo, hay que tener más control, pero no lograron otra. ¿Sí? ¿Solo es la palabra para participar? No, bendito sea Dios. ¿Es lo que proponen ahí? Tome la denuncia. Tome la denuncia. Por ejemplo, se tepolte la denuncia. Tleniente. Inglidense, número de teléfono. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, sea, ha� nación por un valor.